¡Suscríbete! Queremos saber directamente, queremos ir al lugar y hemos enviado a nuestro reportero Álvaro Pérez para escudriñar en el caso, ver qué es lo que ha pasado, pero también estar con los deudos, saber qué es lo que tienen para decir. Exacto, saber qué más detalles se conocen de este caso. Nos estamos contigo, Álvaro. Buenos días. Así es, muy buenos días, Mari y Julio. Estoy acompañado de Andrea Rodríguez y Ludwin Castillo, quienes son familiares de Erick Rodríguez Castillo, el joven que perdió la vida hace seis meses. Entonces, estas personas exigen que las autoridades les digan quiénes son los culpables de la muerte de este joven. Sentimos lo sucedido, por favor. ¿Por qué todavía no se ha dado con los nombres de las personas responsables? Lo que pasa es que, bueno, yo que ya he sacado un comunicado indicando que ellos han dado todo lo que la Fiscalía les ha pedido, pero eso no es cierto. Por eso es que tengo aquí la última disposición de la Fiscalía con fecha 31 de mayo, donde les piden nuevamente que indiquen cuáles fueron las personas que participaron en la intervención de mi hermano. ¿Por qué desde enero, pasados cinco meses, todavía se les tiene que reiterar, cuando ya había un documento, si no me equivoco, el 10 o 12 de enero, que les habían pedido cámaras, les habían pedido cuáles eran los protocolos en este caso y los nombres de las personas que intervienen? En mayo, la Fiscalía, con el cambio de la nueva fiscal, nuevamente les pide, o sea, se supone que cuando la policía te requiere algo, tú vas y lo das. No es que yo doy esto, pero esto no quiero dar. ¿Por qué? ¿Por qué no tendrían que darnos los nombres de las personas que intervinieron a mi hermano si ellos lo tienen? No están colaborando y es importante destacar, compañeros, que las autoridades del establecimiento en un momento dijeron que esta persona estaba drogada, pero en ningún momento lo estuvo, según los exámenes. ¿Y por qué salió con hematomas, con las costillas rotas, con tantos golpes? Bueno, eso es lo que nosotros queremos averiguar. Lo más probable, según algunos médicos que han comentado, es que, bueno, él entra bien, como se ven en las cámaras, no tiene ningún golpe, sí entra asustado. Parece que en un momento dado, dentro del establecimiento, cuando ya hay puntos ciegos, un golpe que le dan en la cabeza hace que él empiece a trastabillar, ¿no? Digamos que te dan un golpe y algo te da en la cabeza y te empiezas a marear y es por eso que él empieza a caerse solo. No porque estaba borracho, no porque estaba drogado, sino por un golpe que había recibido dentro del local de Saga Falabella, por lo que tenemos conocimiento por algunos médicos que han comentado el caso, ¿no? Porque a estas alturas, un montón de personas nos escriben. Por supuesto, Julio, te escuchamos. Sí, y nos preguntamos aquí con Mari y las cámaras, ¿y qué onda con todo esto, no? Porque es sumamente extraño dentro de uno de los centros comerciales, no solamente más seguros, en un lugar, digamos, exclusivo, ¿no? ¿Y qué ocurre esto? Sí, y además también preguntarle a Andrea, a su hermana, a quien encendemos obviamente las condolencias del caso, saber si es que quizás su hermano le habría comentado que él tenía algún problema, no sé, algún temor en particular, razón por la cual él había ingresado así justamente diciendo que le querían hacer daño, ¿no? Al Jockey Plaza. O si lo venían amenazando. Claro. No, no teníamos conocimiento de ello, por eso es que lo más probable es que de repente se haya sentido inseguro al momento que ha salido del local, ¿no? De repente estaba con alguien en la mañana y en lo que se subía al taxi se ha dado cuenta que él lo seguía, de repente por robar en los celulares, no sé, entonces él, como ya bien lo hemos dicho, era bastante asustadizo, entonces se asustaba de todo y de repente por eso es que ha entrado al Jockey, ¿no? Porque si bien la cámara aparece, parece que él entrara corriendo así, en realidad no es tanto así, porque si pasamos un video en, digamos que en tiempo real, él entra, digamos que yo lo llamo de paso, apresurado, ¿no? Tampoco corriendo, pero está hablando con el de totus casi media hora, ¿no? Ahí es donde se debió llamar en todo caso a la policía. Y una pregunta, Álvaro. Y una pregunta, Álvaro. Solamente un apunte. A ver, dale, 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 continúa. Sí, sí, lo que pasa es que el caballero tiene una información acá en su tablet que quiere precisar. Claro, como dice mi sobrina, es cierto que él ingresa apresurado, pero lo raro, lo extraño es que al instante sale cayéndose, está estabillando y es porque tiene un golpe cervical, hay fractura cervical, hay fractura de costillas, la cabeza la tiene destrozada con elementos extraños dentro de la cabeza, tiene reventado los pulmones, eso no es un solo golpe. Y el problema más grave está en que han pasado tantos meses, cinco meses, y recién la nueva fiscal hace el requerimiento para que puedan asistir las personas que están involucradas. Tantos meses ha pasado que el anterior fiscal, Requejo, no ha hecho esto. Julio, estamos atentos a tu interrogante. Sí, Álvaro, muchas gracias. Solamente para redondear, obviamente hay hipótesis y todo lo demás, se le ve en los videos de apoyo que estamos poniendo aquí con una persona muy alegre, bailando y todo lo demás. Ellos te pueden contar un poquito a qué se dedicaba él, y ya están descartando que haya habido algún tipo de amenaza, pero nos pueden contar algo un poco más de él, y qué sospechan ellos como familia, como hermana, qué sienten que puede haber pasado. Por supuesto. Él es ingeniero de sistemas, trabajaba en una empresa de software. Bueno, lo que ha pasado, no lo tengo claro la primera parte de por qué él ha entrado así, como yo tengo solamente una hipótesis de que de repente él se ha dado cuenta de que alguien lo seguía, alguna moto por robarle sus equipos, y simplemente ha entrado asustado al jockey, y pidiendo ayuda, porque el jockey está a cinco minutos de mi casa, entonces yo creo que en vez de ir a mi casa ha preferido entrar a un lugar supuestamente seguro, y ahí es donde ha pasado todo. Entonces, de repente, como él estaba muy asustado, todos los agentes, en vez de ayudarlo, han querido sacarlo para evitar esto. Y el joven bailaba, hacía muchas actividades. Sí, sí, bailaba todos los fines de semana, ensayaba a veces en Brisas del Titicaca, creo que ya empezaron sus ensayos de San Juan, que lo hacen en San Borja, si no me equivoco. Entonces, él solamente bailaba, bailaba, le encantaba bailar en caparales. Desde los cinco años ya formó su primer grupo de elenco de danzas en Puno. Eso era socio de Brisas del Titicaca. Por eso le dicen amigo, Miku, porque era el amigo de todos los danzarines, era amigo de todos. Su vida era bailar. Siento, era una noticia lamentable, compañeros. Claro, claro. Sí, en realidad lo es. Y más que nada, es un gran signo de interrogación, exactamente qué es lo que ha pasado, la razón por la cual él ingresó así al jockey, qué pasó ahí adentro, por qué luego se sabe que tiene esta cantidad de fracturas, hematomas en el cuello, lo que estamos viendo en pantalla. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Álvaro, y también a los familiares, a la señorita Andrea, por la información que nos han brindado.